Pues, buenas tardes a todos, soy Tractionset, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Victoria 3. Creo que la beta aún no la han actualizado, la beta de la 1.2 creo que no está actualizada todavía, esta semana. Estamos a día, bueno, estáis viendo esto, no es día 16, hoy estaréis viendo esto, o sea, hoy es día 16, lo estoy grabando el mismo día. Probablemente lo hago un día antes los días de desarrollo, pero bueno, happens. Y bueno, hoy vamos a ver mejoras a la diplomacia. Decía un poco lo de la actualización de la beta, porque quizá había algún elemento que no estuviera del todo transportado a la beta de lo que estamos viendo aquí, pero yo creo que todo está, porque lo he estado comprobando. Ahora lo veremos en game también, que eso mola mucho poder hacerlo. Y bueno, como digo, hoy vamos a ver mejoras a la diplomacia, con la primera mejora de ella, siendo una reclamación, las reclamaciones coloniales, que son un nuevo modificador, por así decirlo, una nueva característica. ¿Y en qué consiste esto? Muy fácil, os lo voy a explicar en el juego. Y es que ahora tú, por ejemplo, si eres, digamos, Francia, España, cualquier país, ya no vas a poder colonizar directamente Hokkaido, ¿vale? Esto es uno de los ejemplos. Es decir, ahora, para colonizar cualquier de estas regiones... Bueno, es que no sé si hay alguna forma de... A ver si lo puedo hacer así. A ver, diplomacia... Mira, esperamos, vamos a hacerlo de esta manera. Le voy a colonizar y vemos que no voy a poder colonizar aquí, que antes se podía colonizar directamente. ¿Y por qué no podemos? Nos dice, no podemos colonizar esta región estatal porque los siguientes países tienen reivindicaciones y mantienen intereses en este lugar. Japón y Rusia, ¿vale? ¿Qué significa? Que únicamente Japón y Rusia pueden colonizar esa región, ¿vale? Y diréis, bueno, me está obligando el juego, ¿no? A que no pueda colonizar esto. ¿Cómo podría yo hacer para colonizar Saharín? Pues tendrías que hacerle una guerra al segúnato japonés. Bueno, le tendrías que hacer una guerra, ¿vale? O sea, declarar, primero de todo, obviamente, declarar un interés aquí, ¿vale? Hacerle una guerra a Japón y en la paz le tendrías que pedir la reclamación, ¿vale? Esta reclamación que tiene aquí tanto Rusia como el segúnato japonés. Necesitas tenerla para colonizar aquí. O sea, es un poco... Ya sabéis que paradoxo, antes de que fuera a salir el Victoria 3 decía que no quería como meter en raíles prácticamente nada. Pero lo cierto es que algunas cosas pues que las tienen que acabar metiendo en raíles, ¿no? Y en este caso pues hay varias regiones pues que lo van a hacer así. Pasa lo mismo un poco con esto que creo que solo puede colonizar la valla de Hudson. A ver, espérate. Esto solo puede colonizar la compañía de la valla de Hudson. Esto lo podrá pillar solo Estados Unidos. Esto México, entiendo. México y Texas pueden colonizarlo. Lo mismo pasa con el sur de América. Ahora solo puede colonizar, si no me equivoco, Chile y Argentina. O sea, obviamente aquí me dejo. Y como veis aquí en el norte, en Alto Paraguay, pues también te podrías meter si quieres, ¿no? Esto estilo como haces siempre. Con Papúa no hace falta nada. Esto solo puede colonizar Australia Occidental. Esto las tribus unidades de Nueva Gales del Sur y Nueva Zelanda, etcétera, ¿no? Pero bueno, el resto de África y estos territorios pues se pueden colonizar con normalidad. Como digo, no significa esto que por fuerza solo lo pueda colonizar, por ejemplo, esto solo lo puedan colonizar Chile y Argentina. Si tú eres, por ejemplo, Gran Bretaña, invades Argentina y en la paz le pides la reclamación del sur de América, pues podrías empezar a colonizarlo todo, ¿vale? Y entiendo que Argentina debería dejar de poder colonizar en esta región, ¿vale? Y esto es la primera novedad que nos presentan con este diario de desarrollo. Creo que es más chulo explicarlo así, la verdad, que leyendo un muro de texto. Igual me olvido de algo, pero bueno. Vale, lo siguiente es una cosa de las guerras. Esto es un poco más difícil que os lo enseño ahora mismo en la partida, pero básicamente la idea es que ya no puedes, o sea, puedes, pero han abierto un poco, han bajado las restricciones a la idea de exigir cosas en las paces, ¿vale? Ahora básicamente, si recordáis, hasta ahora en Victoria 3, si por ejemplo Brasil libró una guerra con Argentina, pues el motivo principal de la guerra podía ser el estado de corrientes, ¿no? Entonces terminaba la guerra y en principio si Brasil, por ejemplo, se echaba, o sea, Argentina se echaba atrás en la jugada diplomática, Brasil se llevaba automáticamente al estado de corrientes, ¿no? Ahora los países van a poder poner varias reclamaciones principales. ¿Qué es lo que se perdería si un país se echa atrás en una jugada diplomática, ¿vale? Entonces ahora hay que tener ahora cuidado con eso, pero básicamente, pues, creo que es una buena noticia porque, en general las guerras siempre son por pocos territorios, pero llegaba un punto, sobre todo en las fases más tardías de la partida en la que oyen, en plan, tío, estoy librando una guerra del carajo. Por ejemplo, yo me acordé de una partida mía con Italia, o con Grecia incluso, que invadías el Imperio Otomano y te irá como, nada, le quitabas una región a esperarte cinco años y le quitabas otra, y así, porque se echaban atrás todo el rato la jugada diplomática. Ahora, para que no sea tan gratis, pues eso, o sea, puedo reclamar más cosas, lo cual creo que es una gran noticia, ¿vale? Y aquí lo estamos viendo un poco. Tenemos las demandas principales, y aquí tienes como por... y aquí, por ejemplo, esto es una guerra entre Estados Unidos y México, ¿no? Y vemos como está reclamando también UTA como reclamación secundaria, ¿vale? Eso sí, si gasta ciertas maniobras diplomáticas, puede poner UTA como reclamación principal también, para que haya dos reclamaciones principales. Entonces, si México se echase atrás en esta jugada diplomática, pues Estados Unidos se llevaría la provincia de Nuevo México y la provincia de UTA, ¿vale? No se llevaría únicamente Nuevo México. Creo que esa es un poco la idea, creo que se entiende, ¿vale? Y bueno, finalmente, hay cambios a la... a como la inteligencia artificial da la paz y a las mecánicas de hastío bélico. Creo que esto está bastante bien, porque os acordáis de estar en Victoria 3, si tenías un país permanentemente ocupado y le quedaba por ahí una provincia random, pues no se iban a rendir nunca porque no tenías ocupado el 100%, lo que ahora era un poco absurdo más si tenías ocupada la capital, ¿no? Entonces hay cambios a este respecto. ¿Veis? Por ejemplo, aquí dice que estos cambios aún no están en la beta abierta. Bueno, el hastío bélico es un ratio en el que tu país, el apoyo al bélico de tu país va cayendo hasta menos 100. Cuando llegara a menos 100, pues el país es forzado a capitular, ¿vale? Bueno, hasta ahora, lo que principalmente te bajaba el hastío bélico era la ocupación del territorio y conseguir los objetivos bélicos y ocupar la capital, ¿no? Ahora vas a conseguir todavía hastío bélico de ocupar territorio, pero el territorio, o sea, la cantidad que consigas de ocupar tus objetivos bélicos y la capital va a ser menor. Y además, ocupar territorio va a escalar de manera no lineal, pero va a incrementar rápidamente cuando el país se vaya acercando a una ocupación completa. Por ejemplo, que un país ocupe totalmente el país de Mordena va a hacer que capitule rápido. Pero Rusia, por ejemplo, tiene un montón de estados en el Cáucaso, si están ocupados, pues apenas va a afectar, ¿no? A ver, esto no sé si me mola de todos estos cambios porque había guerras contra Rusia ahora mismo que eran eternas. Tiene pinta de que esto se va a alargar más. Dice que lo que principalmente va a conducir al hastío bélico va a ser las bajas y las batallas perdidas. Aquí igualmente igual lo puedes farmear, ¿no? Haciéndole derrotas a Rusia, creo que eso está bien. Y ya tendrás que ocupar tanto territorio, me parece en general un buen cambio, ¿no? Realmente. Bueno. Y además, el hastío bélico de las bajas va a escalar cobre el porcentaje de batallas de manera proporcional al tamaño de batalla. Así que, por ejemplo, una batalla de 100 batallones contra 100 batallones va a contar más que una de 5 batallones contra 1. Vale, aquí estamos viendo, por ejemplo, el hastío bélico que tiene el ranking. Ranking. El apoyo inicial era de 0. De hastío menos 24 y el hastío se ha generado por bajas tomadas en las batallas porque han ocupado trito de enemigo. Está un poco bugueado esto, ¿no? Yo creo. Trito de ocupado, decadencia base. Estamos viendo el de Gran Bretaña, ¿no? Dice que la IA va a tomar mejores decisiones a la hora de hacer paces. Va a tener más en cuenta qué ángulos tomar cuando una paz vaya a ser o no aceptable. Tiene, por ejemplo, un nuevo factor en cuenta que se llama objetivo de guerra conseguible, que es que la IA va a tener en cuenta si va a poder conseguir o no realmente el objetivo de guerra por el cual está librando la guerra. Bueno, cambios en este aspecto, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí Gran Bretaña rechaza la actual oferta de paz por lo siguiente, que es que todavía tiene bastante fuerza, que la guerra no ha durado mucho, que tiene reservas de oro, tiene malestar, eso le anima un poco a dar la paz. Y pueden conseguir reparaciones de guerra, se hacen capitular a Ching. Bueno, pues ahí están los cambios, o sea, entiendo que va a ser un poquito más difícil darle la paz a la IA ahora, o no va a ser tan gratis. Creo que son cambios positivos en general, y bueno, como digo, todo esto va a haber que catarlo, la verdad, porque yo mismo, pues, aún no lo he probado mucho. Aunque yo ya digo que voy a esperar a que salga el parche, incluso me animaría a esperarme a la versión 1.3. Pero bueno, ya lo veremos. Espero que os sea de interés este vídeo, chicos, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.